A mí lo que palma se ve y noticias al instante de otras páginas aliadas, estamos con el ingeniero Beto Equipiñán del COE Cantonal, medidas que se toman y resoluciones que hay a propósito de este feriado que se acercan. Bueno, recordemos que hay una disposición generada por el COE Nacional, por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en la que se elimina la semaforización, recordemos que Esmeraldas ya de por sí estaba en verde y que en este caso se eliminan ciertos aforos en espacios públicos abiertos, estamos al 100%, 80% en los restaurantes y en otros centros de diversión, por lo tanto en estos momentos es importante el tema de que podemos generar y hay la actuación respectiva por parte de los entes de seguridad, que en estos momentos hay una parte muy sensible, y la seguridad que se pueda brindar a los bañistas para quienes vengan a Esmeralda, sean turistas locales o turistas nacionales, y entendiéndose que también hay que tener previsión respecto a temas de la pandemia, que no ha concluido, quiere decir que la tasa de positividad ha disminuido considerablemente, estamos entre el 12 al 20% de una tasa de positividad. El tema de fallecimientos establecidos por COVID es casi nulo, por lo tanto creemos en consideración que estamos en una época de disminución de los casos, disminución de la incidencia y por lo tanto es conveniente que ustedes puedan venir a las playas esmeraldeñas con la responsabilidad y siguiendo los protocolos de bioseguridad. Sobre todo en el tema de la seguridad que se pueda brindar a los bañistas y todo, se ha conversado con los bañistas y sobre todo en el momento que se se ha auxiliado. Sí, en el momento va a existir una rueda de prensa sobre el tema de la seguridad en el tema de los bañistas y en el tema de quienes estén junto a la playa, existirá una rueda de prensa en los próximos minutos, en donde se establecerán cuáles son los operativos tanto en sector arena como en los diferentes sectores de la ciudad. A propósito del feriado de carnaval, entendiéndose primero el tema del Comité de Operaciones de Emergencia y distinguiéndolo también de las otras actividades que tendrán que realizar las instituciones que brindan la seguridad. Recordar que estamos en invierno y que en cualquier momento puede venir una lluvia, puede ocurrir algún desastre de tipo natural, deslizamiento de tierra, de crecida de los ríos. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal ha estado activo desde el año 2020 de forma ininterrumpida, tanto para la emergencia sanitaria por la COVID como para cualquier tipo de emergencias, sean estas asociadas a eventos climáticos como el que usted nos está haciendo alusión y la actuación inmediata de los entes cantonales. Y en el caso que supera la capacidad de respuesta, como en algunos barrios en los cuales ya también hemos tratado previamente, casos regocijos, amanes, la primavera, entonces lógicamente esa actuación ha sido positiva para que la gobernación a través del principio de subsidiariedad nos apoye en el marco también de sus presupuestos y el apoyo respectivo conforme a la Constitución de la República. ¿Qué se recomienda como un experto en riesgo? Bueno, primero la incidencia, aunque ha disminuido, no ha concluido la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de la mascarilla, de la utilización o de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Salga usted con su familia, pero trate de hacerlo en lugares que no existen aglomeraciones. Salga con su familia, disfrute de la gastronomía, aprovechen los lugares gastronómicos, sí. En lugares en donde no se brinden las condiciones, salga. Visite otros lugares que en estos momentos hay mayor variedad. Pero lo importante es hacerlo con responsabilidad. Muchas gracias, Líndelo Beto Estupiñán, todos los amigos televidentes de Palma TV, Canal 41, Noticias Alistantes y las páginas aliadas. En estos momentos la información que le hemos presentado.